China, lamento la demora Tú siempre rompes tus promesas Lo siento Es Mashiro cuando estamos solos Lo siento Mashiro Toma esto ¿Choco Chops? San Valentín es para dar chocolates Gracias Pero pudiste haberme los dado en Sakurazo, ¿no lo crees? Quería hacerlo de esta forma ¿Ah? Muchas chicas dan chocolates en la azotea Esto también lo sucedía en mi manga Pero yo no soy normal Por eso es que no puedo lograr entenderte ¿Yo? Estás tan lejos ¿Lejos? Pero de verdad puedes decírmelo Te llevas mejor con Yuko Es porque ella es mi hermana ¿Qué hay de Nanami? ¿Aoyama? Hoy También te fuiste con ella Por supuesto que sí Ya que es un día muy importante para ella También era importante para mí ¿Ah? Ni siquiera lo dijiste Que nos esforcemos juntos ¿Juntos? Pero tú eres una profesional Y estás demasiado adelantada para no... ¿Ah?